Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Maquillate con Ale. El día de hoy les traigo un video sobre estos labiales de Italia Deluxe. Así es de que si quieres saber cuánto me costaron, porque son súper baratos, dónde los conseguí y qué tal se ven en esta piel morenita, quédate un ratito más. Bueno, vamos a empezar así rapidísimo con el video, vean. Quiero que vean el paquete, trae 5 labiales y están súper bonitos, desde ahí se ven súper bonitos los colores, los tonos. Y este se llama Top 5 Mouse Matte Lipstick Set, que ando con el nombre, no lo puedo decir. Y este set se llama Modest Mauves, que son estos de aquí. La verdad es que se ven 10 de 10 y aquí abajito tienen la marca de Italia Deluxe. Estos labiales yo los descubrí gracias a un TikTok que tenía un chorro de vistas y luego lo volví a ver y volví a ver más videos sobre estos labiales y dije, los tengo que encontrar para hacer los swatches. Y aquí están, vean. Este paquetito me costó 199 pesos en una tienda que se llama Exótica. Esa yo la acabo de descubrir hace poquito aquí en un centro comercial que me queda cerca de mi casa. Y vean, ya lo saqué. Aquí están el 5. Así es de que vamos a empezar los swatches luego, luego. Estos me encantaron porque, primero que nada por el precio. O sea, 199 y dije, wow, no. Deme todos. Este, y vean, vamos a empezar. Son 5 labiales. Este, el tamaño está normalito comparado a uno, por ejemplo, a ver. Uno, este de Beauty Creations con los Torres, o sea, es del mismo tamañito. El iGirl que les acabo de hacer la reseña para que vayan a ver ese videito. Aquí se los voy a dejar arriba. Y, ¿cuáles otros? Quería ver si encontraba. Ay, no, es que los de Bisú los puse en un exhibidor. Ay, le ando pegando la cámara. Bueno, pero están bastante, este, bonitos hasta ahorita. Vamos a empezar a hacer los swatches. Primero en mi brazo y luego ya en los labios. A ver qué tal se ve. Yo soy una persona morenita. Yo utilizo en bases de Maybelline el número 310 y en la de L'Oreal el 250 que es Radiant Sand. Son diferentes porque yo usaba otro tono en Estados Unidos y aquí en México hay otros tonos. Así es de que, bueno, es el de México. Vean, me voy a hacer el primer swatch de este que se llama Natural. Es el número 15. Están bien cremositos y son como mate, vean. No tiene nada de brillo. Se puede ver mejor. La verdad es que está muy bonito. A ver. Ay, por cierto, me tengo que quitar este que traigo ya. Ahora sí que ya no traigo nada de labial. Ahora vamos a probar este. Se me hace que está un poco pálido para mi gusto. Y un poquito seco se me hace y huele, huele a café. Pero la verdad siento que sí está muy claro. A lo mejor con un liner se vería diferente probablemente. Así es de que, bueno, me lo voy a retirar y vámonos con el que sigue. Sí está medio seco, eh. Ahorita como lo estoy quitando me estoy dando cuenta que sí está medio seco. Pero ahora sí ya. Vámonos con el que sigue. El que sigue es el número 31 que se llama Maudelos. Que es este de aquí. Y el empaque viene completamente mate. Aquí nada más dice Italia de Luz. Y Mauds mate, obviamente. Y vamos a hacer el swatch primero aquí en mi brazo. Este me gusta más. Está un poquito ya más colorido. Vean la diferencia de tonos. Y también se me hace que se resbaló súper rápido en mi brazo. A ver, vamos a ver en las labias. Este sí me gusta. ¿Ustedes qué opinan? Siento que este sí me favorece más. Y también huele a café. ¿Qué onda? Huelen bien rico. Ahora vámonos con el que sigue. Que es el número 08, Ballet Slipper. Vamos a ver qué tal. Ok, vean. Este es un rosita más clarito que el pasado. Y también completamente mate, obviamente. Y vean, así se ve. ¿Qué opinan de este? Más o menos. Siento que sí, sí me favorece. Pero si me le queda viendo mucho, siento que no. Así es que este probablemente lo utilizaría con un gloss que también tenga tono rosita. Para que se vea un poquito más profundo el rosa. Pero la verdad es que sí, sí me gusta. Se ve bonito. Vámonos con el que sigue. Que es el 09 Vintage Rose. También huele súper riquísimo. Este es más... Achis. Yo pensé que sería un poco más claro. Sí, es más claro. Vean. Un poquitito más claro. Pero como más naranjita. A ver. Este no se me nota. Es como el color de mi labio. Pero está bonito. Está naturalito. Siento que aquí sí se me ve muy claro en el labio de arriba. A lo mejor un lip liner para que no se vea tan pelón. Pero me agrada. Huele bien rico. Huele a café. Y ahora vámonos con el último que es el número 10. Se llama Temptress. Huele igual de rico también a café. Uy, este ya está más profundo. La verdad también se ve súper, súper bonito. Yo creo que es mi favorito. A ver. Me voy a poner un poquito de bálsamo porque ya se me secó un poquito los labios. Pero no tengo bálsamo. Bueno, entonces así. Uy, sí. Este me gusta muchísimo más. Este es mi favorito. Vean. 10 de 10 este color, la verdad. Huele súper rico. Extremadamente rico a café. Ay, no. Estoy traumada. Pero huelen de verdad súper, súper rico. Quisiera que lo olieran. Si los pueden conseguir, van a ver. Cuando los abran, van a ver que huele a café a un chorro. En serio, me encantó este color. Y, pues, esos son los 5 labiales de este kit de Italia Deluxe, que son los Modest Mauves. Están súper bonitos, súper baratos. Y se me hace que realmente, o sea, sí funcionan bien para su precio. O sea, yo pagué 199 pesos, o sea, 200 por el kit de 5 labiales. O sea, que cada uno me vino saliendo en 40 pesos. Están muy bien. Y siento que le podemos sacar bastante provecho ahorita que empieza, este... Va empezando, va entrando primavera. Y estos colorcitos como que ahora he visto que van, va a estar bastante de moda el color rosa. Así es de que, pues, vamos a ver qué tal nos salen estos labialitos. No son rosas por completo, son Mauves, que es como un derivado, no sé cómo llamarlo. Ni sé si se han derivado, pero, bueno, pues, como que tirándole a lo rosa, ¿verdad? La verdad es que 10 de 10 estos labialitos y, o sea, por 40 pesos, en serio, lo valen. Yo lo encontré, como les dije, en una tiendita que se llama Exótica, aquí en un centro comercial de donde... Cerquita de donde yo vivo. La verdad es que batallé para encontrar esta marca de Italia Deluxe porque, este, fui a Renata Cosmetics y no había. Y yo dije, ay, es que vi unos glosses que hicieron viral de esta marca. Yo quisiera ver si son un dupe de los de Fenty. Y me dijo la chava, ¿sabes qué? No vendemos esta marca. Pero probablemente en la tienda que está unos dos o tres locales más adelante, probablemente ahí encuentres cosas de Italia y capaz sí los encuentras. Y fui, pero no encontré los glosses, encontré los labiales. Así es de que si ustedes tienen chance de darse una vueltita por alguna de estas tiendas, igual también en el centro dicen que los podemos encontrar más fácil. Así es de que, pues, también voy a ir a ver si es cierto y me encuentro los glosses que quiero encontrar. Este, que he estado buscando desde hace ya rato. Pero bueno, eso es todo por los swatches. La reseña es que, la verdad, yo les daba un 9 porque unos dos colorcitos nada más como que no me terminaron de convencer. Los demás sí siento que son bastante bonitos como para el diario. Yo los utilizaría, literal, para así, para toda la semana, de día. Este, si no me quiero hacer nada de maquillaje, así como que medio llamativo. Son ideales. Los puedes echar de tu bolsita súper rápido. Te los retocas, obviamente, que son labiales de barra y se nos van a estar, o sea, desapareciendo bien rápido. Al hablar, al comer, a todo. Pero, este, siento que, obviamente, te lo puedes reaplicar rapidísimo. Y, como si nada, y por 40 pesos, o sea, en serio, 10 de 10. Así es de que, si los puedes conseguir, espero que los pruebes. De perdido uno o dos para que les des, este, para que les dé esto visto bueno. Espero que les gusten bastante. Acuérdense que son mate, entonces tenemos que hidratarnos un poquito los labios para que no se nos vayan a resecar de más. Este, pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta reseña rapidísima de estos labiales de Italia Deluxe. Y, si fue así, no se olviden de darle like a este video, de suscribirse a mi canal, si o no lo han hecho. Y de activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada vez que yo subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. Ahora sí, me voy y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.